Finalmente, el pacto de mayo que lleva a esa definición, porque se pretendía hacerlo el 25 de mayo el presidente de la nación, el gobierno nacional, el presidente Javier Meley, no se hizo precisamente en mayo porque se dilató el tratamiento de la ley de bases, del paquete fiscal y todo lo demás. Entonces, como no se había aprobado todavía esa ley, el presidente prefirió hacerlo y trasladarlo al 9 de julio, allí en la Casa de la Independencia, en Tucumán, una vez que ya estuvo aprobada la ley bases. Bueno, para que se cumplan todos los objetivos que están previstos en ese pacto de mayo, se ha designado un consejo, lo que se denomina el Consejo de Mayo, para llevar adelante todo esto y que tiene por objetivo este consejo promover la implementación y el cumplimiento de los alineamientos establecidos en ese pacto de mayo en ese acuerdo que se firmó el 9 de julio por 17 gobernadores, incluido el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, por Cava. Bueno, ese Consejo de Mayo va a estar conformado por un presidente que va, ya, esto es lo que ya está definido, está decidido por parte del presidente de la nación, que va a ser el jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien además va a ser el que va a presidir el cuerpo. Esta es la novedad, ¿no? Esto es lo que ya está decidido. Pero además se debe designar un consejero que está propuesto por el Poder Ejecutivo. Esto todavía no lo ha decidido el Gobierno Nacional, ¿quién va a ser? También un consejero que va a estar propuesto por las provincias que firmaron el pacto de mayo, ¿no? Todas las provincias, esas 17 más Cava, tampoco se está definido. Otro consejero que va a estar propuesto por los miembros de la Cámara de Senadores de la Nación y otro por la Cámara de Diputados de la Nación, más otro propuesto por los sindicatos, los sindicatos nacionales y otro propuesto por los empresarios. Bueno, el representante de los sindicatos se dice que sería Gerardo Martínez, que es el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, es decir, la UOCRA. Ese sería el representante de los gremios, en tanto que el representante de los empresarios se dice que va a salir del grupo de los seis. ¡Gracias!